Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Que la gracia de Dios esté en cada uno de sus corazones. Que el Espíritu Santo de Dios sople fuertemente sobre sus vidas, sobre sus familias. Les invito para que iniciemos este momento de oración con la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos por un momento la fuerza, el poder, la gracia del Espíritu Santo. Que Él venga a visitar nuestros corazones, a llenarnos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven amor del Padre y del Hijo. Derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo porque te necesitamos. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestros deseos. Sabes cuáles son nuestras tristezas y alegrías. Ven Espíritu Santo de Dios a iluminar toda oscuridad, toda tiniebla que pueda haber en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo de Dios a regalarnos el don del arrepentimiento, la tristeza de haber ofendido a Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven amor del Padre y del Hijo. Quédate en cada uno de nosotros. Llénanos con tu gracia y con tu amor. Vamos a orar con el Salmo del día de hoy, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribad. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Ojalá me escuchase, mi pueblo, y caminás, Israel, por mi camino. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Queridos hermanos, les comparto el Evangelio del día de hoy, tomado de San Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escuche, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla con mucha claridad en el día de hoy. Hoy a Jesús le hacen la pregunta fundamental de la vida. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Cuál es aquel precepto que debe regir toda nuestra vida, toda nuestra existencia? Y Jesús responde con dos mandamientos, pero que son a la vez una sola unidad, ya que el uno brota del otro. Dice la palabra de Dios, el primero es, Chema Israel. El Chema Israel, escucha Israel. Así es como se conoce este mandamiento, dado por Dios desde antiguo, por boca de su siervo Moisés, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, y el Señor le regaló los mandamientos, como muestra de su alianza, y como norma de conducta. Escucha Israel. Es decir, que el primer mandamiento es un llamado a la escucha de Dios, para poder entonces, queridos hermanos, cada uno de nosotros, orar rectamente. El Señor nuestro Dios es uno solo. La unidad de Dios. Creemos en un solo Dios. Y solamente a Él le debemos dar culto, a nadie más. Por eso Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas. A este Dios adorarás, y solamente a Él le darás culto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El amor a Dios debe tener la característica de ser único, y debe estar por encima de todo otro amor. Dios debe ocupar el centro de nuestra vida, el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras actividades, el centro de nuestras emociones. Todo lo que emprendamos, queridos hermanos, en nuestra vida cristiana, debe tener como punto de partida el amor a Dios. Y un amor que se manifiesta amándolo enteramente, con el corazón, con el alma, con todas las fuerzas. Así es como Dios quiere que sea amado por cada uno de nosotros. Y esto lo dice Dios porque Él nos ama a todos nosotros con esa misma fuerza de amor con la cual nos pide que ese amor sea correspondido. El amor de Dios se da a nosotros entera y completamente. Por eso Dios pide en respuesta, en gratitud, al gran amor que nos tiene, que nosotros también lo amemos de esa forma. Nuestra reflexión, queridos hermanos, debe suscitar en nosotros un examen de conciencia, una revisión interior. ¿Cómo estoy viviendo el mandamiento por excelencia? ¿Cómo estoy viviendo la ley más importante que es la ley del amor? ¿Cómo estoy amando a Dios? ¿Cuál es el amor que yo le manifiesto a Él? ¿Si será aquel que brota de toda la mente, toda el alma, todo el ser? Si ese es el amor que le estamos dando a Dios o a Dios de pronto le estamos dando de lo que nos sobra. Le estamos dando migajas, le estamos dando un espaciecito pequeño en nuestro corazón. Decía la gran santa, Santa Catalina de Siena, Dios nos cedará del todo a nosotros hasta que nosotros no nos demos del todo a Él. Dios no pide un poco de nosotros, Dios lo pide todo. Dios quiere que nosotros le entreguemos el corazón íntegro enteramente. Dios quiere poseer nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro ser. Porque el amor así es como reclama ser correspondido. Amor con amor se paga, queridos hermanos. Ese amor tan grande que tiene Dios debe ser correspondido con un amor auténtico y verdadero. Jesús y nuestro Dios debe ser el número uno en nuestro corazón, debe ser el centro y motor de todo lo que somos, de todo lo que pensamos. Este mandamiento era transmitido de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente, ya que de este mandamiento penden toda la ley y los profetas, el mandamiento por excelencia, el amor a Dios. Y va a decir el Señor, y a este mandamiento se añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Cuando nosotros podemos amar a Dios, entonces, en ese momento también, nos podemos amar a nosotros mismos. Está el amor a Dios en primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre nuestros propios caprichos y deseos. Amar a Dios por encima de todo lo que somos. Amar a Dios por encima de la familia, de los bienes económicos, de todo lo que nosotros poseemos. Y en segunda instancia, amarnos a nosotros mismos, para que luego podamos caer en el cumplimiento de ese tercer mandamiento o esa segunda parte del mandamiento. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí va integrado el amor a nosotros. ¿Cómo vamos a amar al otro si todavía no nos amamos a nosotros mismos? No somos capaces de dar de lo que no tenemos. ¿Cómo vas a intentar amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos si primero no te amas a ti mismo? ¿Cómo voy a amar a los demás si primero no amo a mi persona? Sería un amor falso, un amor fingido. El amor verdadero hacia los demás brota de un gran amor hacia uno mismo. Ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. ¿Y cómo puedo amar a los demás? Amando a Dios. No me puedo amar a mí mismo si no amo a Dios primero y no puedo amar al hermano si no me ama a mí mismo. Dios es la fuente del amor único y verdadero. Y va a responder aquel escriba que le estaba preguntando que todo esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. En vano podemos ayunar, hacer limosna, oración si no tenemos como centro de nuestra vida el cumplimiento de estos mandamientos. Todo lo demás pasa a un segundo plano si primero no está el amor a Dios y el amor a los hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Y Dios nos pide amar al otro pero con un amor auténtico, con un amor verdadero, como aquel amor que nos expresamos a nosotros mismos. Poner al otro delante de mí y mirarlo como si fuera otro yo para poderlo amar verdaderamente con el amor de Dios. Sin el amor de Dios es imposible amar. Podemos amar a los demás pero con amor humano y ese amor sería un amor muy pobre. Hay que amar al otro con el mismo amor de Dios. Queridos hermanos, en este día pidámosle la gracia al Señor de poder reflexionar en este mandamiento, de poder amar a los demás, de poder amarnos a nosotros mismos, excluir de nosotros toda idolatría, excluir de nosotros todo egoísmo, excluir de nosotros todo odio, todo rencor, para tener un corazón puro para amar como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que nuestra tarea es amar con el amor de Dios.